Hola, hola No os creáis que me está invadiendo el espíritu navideño O sea, llevo desde verano intentando hacer algo Además me lo he impedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Que haga algo para Navidad Pero chicas, he empezado como 4 o 5 proyectos Y ninguno me ha convencido Entonces, esta semana he visto unos arbolitos Preciosísimos Que nos ha enseñado Natichu Del blog Cose que te cose Que no es coso que te coso Pero que, es más Cuando nosotros creamos el blog Juan Carlos pensó La primera, el primer nombre que pensó es cose que te cose Pero vio que ya estaba, ya se estaba usando Entonces lo cambió por coso que te coso Y yo siempre tenía la espinita clavada Como que podría ofenderla a Natichu Y en un momento le pregunté Y me dijo, nada, para nada Entonces tenemos una relación estupenda Y cuando ha enseñado esta semana pasada Bueno, que vosotros es el mes pasado Digo, cuando he visto yo los arbolitos que ha hecho Le he dicho, pues haré alguno Y hoy he pensado, anda, pues si hago alguno Ya lo comparto Y eso es lo que quería enseñaros El arbolito de Navidad Se puede poner con bolas Con un bullito Y además vamos a practicar la técnica hexagonil Que a todo el mundo nos encanta Y si alguna no ha empezado con el patchwork Lo recomiendo 100% Es una manera muy suave de entrar Y es muy agradecido De verdad que un hexagonito lo puede hacer cualquiera Y encima es una labor que te puedes llevar A donde te dé la gana O sea, a casa de las hogares que te cae mal Bueno, pues entonces si os parece Vamos a empezar con los materiales Y con el tutorial Empezamos Bueno, antes de empezar Empezar con el trabajo, trabajo Habéis visto ¿Cuántos hexágonos tengo? Y qué preciosísimos Y qué colocadísimos están De verdad, eh Como mis armarios de la cocina Igual Bueno, pero fijaos Que de hexagonitos Entonces, bueno Y lo mejor, lo mejor de lo mejor Es que yo solamente trabajo Con mi costurero hexagonil Soy una maniática Igual pensáis eso Pues sí, lo soy Juan Carlos, ¿tú opinas que soy muy maniática? Sí Pero mucho Mucho Bueno, pues sí Es que es verdad Entonces, que sepas Que la gente me pregunta ¿Qué tengo en el costurero? Yo creo que ya lo enseñé Pues perdóname La gente es un poco gotilla Bueno, yo también Es que nos encanta saber Que llevas en el costurero Es que es más que en el bolso En el bolso al final no Pero el costurero Y es que por ejemplo Esto, 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 esto Esto es que quien no lo tenga Lo tiene que tener Obligatorio Aquí llevas todas las agujitas Enhebradas Antes tenía todas las agujas Enhebradas Con hilo del mismo color Ahora no Ahora he pensado Que mejor las tengo Cada una de un color Y cuando necesito colores diferentes Voy aquí ¡Pua! No soy lista ni nada Bueno Pues eso Que tengo muchas cositas Pero que yo creo Que si pincháis en el enlace De cómo hacer un hexágono Yo creo que ya os las enseñé Entonces vamos al lío Vamos al lío Que nos dan las tantas Vamos a empezar a hacer El hexágono Perdón El árbol De Navidad Vale Bueno He visto que queda un poquito grande Un poquito grande No Nos parece que queda un poquito grande Entonces mi JC Que siempre Depende Depende para qué Bueno, a ver Voy a ponérmelo en la mano Ya ves Se lo he ofrecido a mi mamá Le he dicho que Como adorno de Navidad Le he dicho que era pequeñito Un arbolito pequeñito Porque ya quiere todo En miniatura Entonces Se lo voy a llevar Para que lo disfrute Estas Navidades Entonces ya veis Que son los hexágonos Uno Dos Tres Cuatro Y el tronco es otro O sea que se necesitan Uno Tres Seis Diez Once O sea Hexágonos Muy poquito Muy poquito material Y luego Por detrás Es Con un fieltro Simplemente Y lleva un poquito de guata Y también lleva El relleno Pero me parece que me ha quedado gordo A ti que te parece Un poco gordo Dilo en alto No No se aprecia mucho No está muy gordo No Es que Como vivo con un gordo Yo todo gordo Burro grande Ande o no ande Bueno Se ha posado un buito Por ahí Unas bolitas Que estas se dan De mi padre De las manualidades De mi padre Me las dejó Bueno Pues Vamos a ver Cómo empezamos a hacer Cómo lo planteamos Primero cómo lo planteamos Vamos a ver Cogemos Lo voy a hacer De cara a vosotros Uno Dos Ahora Le pongo en el medio Uno Dos Y tres No estoy pensando en los colores ¿Eh? Uno Dos ¿Lo veis? Ya tenemos un arbolito hecho ¿Eh? Yo sinceramente Sí Dime Dime Sinceramente Lo que haría poner Lo que es el ramaje En tonos verdes Claro Claro Pero es que a este por ejemplo Le he puesto marrón Porque ¿Por qué le he puesto marrón? Pero meter ahí un naranja Y un amarillo Bueno Con verdes Pues no lo veo No lo ves No vale Pues vale Vamos a ponerle verdes Si tenemos muchos ¿Vale? De tal forma No es tan complicado Bueno a ver Para ti yo sé que esto es complicado Bueno a ver Entonces Realmente el que vamos a hacer es este Vamos Ay ¿Puedo dar un manotazo y quitarlo? Sí Bueno vamos a quitarlo Borramos Borramos del escenario El que vamos a hacer Chicas es este O chicos También Ahí ¿Eh? Este es el que vamos a hacer ¿Qué os parece? Navideño Total Bueno podemos poner Mira Un pajarito que se posa Por ejemplo O Se puede posar una mariposa La mariposa la veo demasiado grande ¿Verdad? O el árbol pequeño O el árbol pequeño Se puede un mini búho También puede ser O nadie O nadie Y luego bolitas Pues podemos poner bolitas Muy monas Fijaos que monas Ah que son monísimas Y diminutas Hombre Hombre Es que a ver Si ponemos Si ponemos Estas Estas bolas Quedarían horribles Bueno La idea os gusta ¿No? Pues venga Vamos a desarrollarla Vamos a desarrollarla Primero vamos a empezar Haciendo un hexágono Para recordar Simplemente Porque eso Ya está En este tutorial En el tutorial De cómo hacer un hexágono Pero vamos a hacer uno rápido Bueno Os vamos a dejar En la cajita de información Los hexágonos de 2 cm Lo que hacemos es Recortar Uno de los hexágonos De la plantilla Que nos ha hecho Juan Carlos Con todo su cariño Y en base Al hexágono Que nos ha hecho Hacemos otra plantilla Aumentando Ese hexágono 0,7 cm Pero no tiene que ser preciso Quiero decir Que es aproximadamente Ya veréis Cómo no se necesita Que sea perfecto Este sí Este es necesario No Imprescindible Que sea perfecto Porque si no Luego no casa Con Con las Con el croquis Del árbol Pero este no Entonces Con este Lo que hacemos es Recortar la tela Hay gente que lo hace En vaso en cuadrado A mí que me gusta más Así Recortamos la tela Para trabajar Y forrarle Vale Ya tenemos Nuestro hexágono De 2,7 cm Aproximadamente Vale Le ponemos En el medio El hexágono De papel Y si acaso Le sujetamos Con un Con un boni Yo a veces Ni lo sujeto Pero bueno Si estáis empezando Mejor Cogemos una agujita Con hilo Da igual el color Da exactamente igual Porque esto No se va a ver Con la uña Marcamos Marcamos El primer doblez Y marcamos El segundo doblez A mí me gusta Esconder el nudo No me gusta Que se vea el nudo Pero es una manía También Y hacemos Una puntada De sujeción Uf No me digas Que se me va a enredar El hilo No Una puntadita De sujeción Vale Seguimos Marcando Con la uña Y hacemos La siguiente El siguiente lado Del hexágono Primero hacemos Una pasada Y puntada De sujeción A ver Cada uno Tiene su costumbre De hacerlo A mí Este sistema Me encanta Porque Queda muy bien sujetito Y como luego No hay que quitar Este hilván Pues se queda Para siempre así Hacemos una pasada Y una Otra puntadita De sujeción Ya podemos Quitar el boni Seguimos No Muy importante No pillar el papel Porque el papel En este caso Lo vamos a dejar Pero en el 99% De los casos El papel luego se retira Entonces si le cosemos Pues nos va a costar mucho Retirarle Una pasadita Y otra Puntada de sujeción Seguimos Seguimos Una puntadita Y otra puntada De sujeción Ya hemos acabado Entonces Al principio Llevamos la Aguja Y hacemos otra Puntada de sujeción Yo no hago Ni nudo Porque como está Tan sujeto todo No lo necesito Fijaos que bonito Queda El hexágono Que perfecto ¿Os ha gustado? Entonces Bueno Evidentemente En el arbolito Que hemos visto Tendríamos que Ir cosiendo Tendríamos que ir cosiendo En este Primero yo lo Primero que he hecho Ha sido Coser Unir estos cuatro Unir estos tres Unir estos dos Este le he unido A estos cuatro Los cuatro a los tres Los tres a los dos Y ahora os voy a enseñar Cómo se unen Los dos al uno Que evidentemente Sería exactamente igual Unir El resto del árbol ¿No? ¿Tú lo entiendes? ¿Yo? ¿Qué hay que entender? A ver Pues poco Pero un poquito ¿Cómo unirlo? ¿Tú sabías unir el hexágono? Ah Qué listo es Bueno Entonces vamos a ver ¿Cómo lo unimos? Lógicamente Como tiene que quedar Por el derecho Es así Ah Necesitamos hilo rojo No tenemos hilo rojo Pues lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con verde Da igual Eh No da No da igual Venga Lo hago Bueno Entonces vamos a ver ¿Cómo lo cosemos? Tenemos Lo planteamos así Entonces vamos a coser De derecha a izquierda Hay mucha gente que cose de izquierda a derecha O sea aquí Ya veis que He vuelto a A esconder el nudo Porque soy una maniática De los nudos Vamos De los nudos Que no me gusta verlos Pero me gusta hacer nudo grande Ande o no ande Bueno y entonces esto es una especie de repulgo Punta a escondida Cada uno como mejor le apañe Pensad que es un Un adorno navideño Tampoco hay que Eh Tampoco tiene que quedar de 10 Cuanto mejor quede mejor Pero vamos Que no os apure Entonces Os sigo diciendo Nunca cuando unáis Un hexágono a otro Nunca pilléis El El papel Porque luego cuesta mucho sacarle Y a veces Oye un pilliquito Cualquier maestro Echa un borrón No se dice eso Bueno yo Siempre cuando acabo Un lado Compruebo que sea Lo que es Lo que quiero hacer Porque no No es la primera vez Que me equivoco Ya lo sabéis Pues si Estoy haciendo lo que quiero Entonces ahora Una vez que hemos acabado este lado Tenemos que coser este Este de aquí Vale Pues entonces Ponemos así la labor Y Seguimos De la esquinita Yo si es una colcha La verdad es que hago un remate Ahí En Y la voy a hacer En la esquina hago un rematito Para que Bueno Pues para dejar la labor más Más fija Más sujeta Porque las colchas se entiende O sea Las colchas de sago No son unas colchas O los kills de sago No es mejor dicho Son los kills que se hacen mucho Y tienen que Y llevan mucho trote Entonces Hay que asegurarse bien Aunque fijaos Que con esta costurita Tan Tan prietita Y tan De seguido Es difícil que se des cosa Es francamente difícil Pero hay que rematar Tanto al empezar cada lado Como al acabarlo Bueno Habrá diferentes técnicas Y cada uno Cada maestrillo Tiene su librillo Yo luego escondo La hebra La escondo Por el medio La meto por aquí Y la saco lejos Y corto Bueno Pues ya tendríamos El arbolito De hecho Ah bueno Por si alguien ha visto Cómo funciona esto Voy a Voy a dejar mi agujita La meto Por una ranura Y la enhebro Por aquí Uy La he metido Así Y saco El hilo Por la ranurita Y doy vueltas Con la otra mano Sujeto la La hebra Y ya está Ala Bueno Bueno es un guarda agujas No es una enhebra agujas Que la gente lo confunde Es un guarda agujas Enhebrado Enhebrada También os dejaré El enlace En la cajita de información Porque luego me preguntáis Bueno Tenemos nuestro arbolito hecho No ya está Este es el tronco Y son las ramas Entonces ahora necesitamos Una guata Del mismo tamaño Que nada Simplemente Como he hecho la guata He cogido Un bolígrafo Y lo he puesto en la guata Y lo he recortado Y de la misma manera He hecho el patrón ¿Lo has pensado tú sola? Yo sola Yo sola Y de la misma Ya pero es que Sabes lo que pasa Que muchas veces No nos apetece pensar ¿Estará el patrón? No O sea el patrón de esto No os lo voy a dejar O sea Para que me trabajéis Un poco la mente Así un poquito Nada más El fielto también La habrás hecho Lo mismo Con la misma técnica La misma técnica He pensado que si me daba Resulta en una Pues oye En la misma O sea que Sabrías tú hacerlo Bueno Entonces ahora Pues lo mismo Lo que tenemos que hacer es Sujetar Con unos alfileritos Con unos bonis Monísimos Las tres capas Y evidentemente Hay que ir recortando un poco Porque esto Por mucho que hayamos querido Hacerlo un pelín más pequeño Siempre nos queda Entonces hay que hacerlo Un pelín más pequeño Vamos a ver Pero lo coses a mano O a máquina Si a mano A mano Pues mira Se podría coser a máquina A ver Se podría coser a máquina Se podría Quedaría de otra manera Pero no Lo vamos a hacer a mano Lo vamos a hacer a mano Bueno Pues venga Que vamos a coser a mano Todo el corno Todo el corno No No Por eso tenemos ya hecho este No Solamente vamos a empezar Y vamos a indicar Cómo se hace No es por tomarme las vacaciones No Las de Navidad Las de Navidad No No, 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 no Esto es Un simulacro Simplemente Simplemente Vale Pues vamos a coger Hilo rojo Que ya hemos dicho Que no tenemos Pues entonces No sé yo Enhebramos el rojo Vamos a enhebrar el rojo Vamos a hacer una pausa Que vamos a Visir en nuestro bar Y ahora volvemos Vamos a coser A puntada escondida El fieltro Al arbolito A ver cómo nos queda Vale Empezamos Ya sabéis Escondemos el nudo Y vamos hacia El filito Cogemos un pellizquito De hexágono Y un poquito de fieltro Que quede sujeto Pero pensad que es un adorno navideño Que no estamos hablando De hacer el trabajo De nuestra vida Ahora lo bien hecho Bien parece También es verdad Que quede un revés Decente Ah bueno Voy a decir una cosa También se puede remeter Un poquito así Con el Con la aguja La guata que nos sobra Tampoco hace falta Ni cortarla Bueno Ya estamos acabando Nos queda solamente El último lado Del último hexágono Y ahora ya Le vamos a decorar Eh Vamos a poner Un buhito Y unas bolitas En fin En condiciones Una cosa En condiciones Eso es una forma De hablar De mi madre Bueno Vamos a verle Vamos a esconder La hebra Uy A ver si al final Escondemos la hebra Y ya Ha quedado bastante bien ¿Verdad? Bueno Pues ahora Vamos a ponerle El búho El búho Le ponemos Aquí está bien Sí Así de alto Vale Pues venga Vamos a ponerle Escondemos Como siempre Ahí Bueno Pues a ver Por una parte Ya hemos puesto El búho ¿Te parece bien? Ahí me parece bien Pero hay que levantarlo Un poquito Para que se vea mejor ¿No? Así se ve mejor Sí ¿O me lo pongo en la mano Para que se vea Del tamaño también? No Tiene que estar Sobre el fondo blanco Se ve mejor Vale Pero para el tamaño Me lo acercas Para el tamaño Para el tamaño Yo quiero Así la mano Es una manita Un poquito más para adelante No estés ahí tan Así Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es ponerle Una bolita Con una bolita A ver si tenemos suerte A ver una bolita Eso sí Con hilo rojo Para que Para que no se note En el revés Se note lo menos posible Quiero decir Y la aguja más chiquitita Que tenga Bueno A ver la bolita Que tengáis O sea Lo que haya en casa Tampoco hay que salir A la comprar Ahí como Como posesos ¿Eh? Siempre lo que haya en casa Bueno Pues ya está Con una puntadita Vale ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno Pues yo creo que ya hemos acabado Pues ¿Qué os voy a decir? Que feliz navidad Porque estamos en plenas navidades Cada uno Que se lo pase Lo mejor que pueda Y quiera Y Y que bueno Que nos vemos en el siguiente vídeo Es una labor Es una labor que te puedes llevar A donde te dé la gana O sea A casa de la suegra Que te cae mal En vez de escucharla a ella Todos esos hágonos Es un suponer ¿Eh? Es un suponer Que yo Tenía muy buena relación Con mi Juanita ¿Eh? O sea ¿Verdad que sí cariño? Sí Vale Y yo la escuchaba No hablaba mucho Pero yo la escuchaba Si a mí me decía algo Yo la escuchaba Con toda Con toda mi atención No te cansabas de escuchar A mí Es que Ella es la que me escuchaba A mí Porque yo soy la charlatana Bueno Bueno Que 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 Pues que habrá que cambiar el escenario Ah Que No he enseñado No he dicho que bonito está todo esto Hombre Espera Espera De verdad ¿Eh? Como mis armarios de la cocina Igual ¿No? Sí Como la despensa de la Verdad La despensa de la comida Estará como esto Totalmente Igual 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 que las camisetas Las camisetas Las he enseñado Que Yo tengo todo muy colocado Si me van a contratar Bueno A ver Que no De colocona Te van a contratar De colocona No, no Que no me salgan clientes de colocación Porque Lo hago por purita necesidad No soy lista ni nada Eso lo borras Porque ha quedado muy feo Que Al final Vamos a ver Lo que El que vamos a hacer No es este Es que claro Como El JC Tiene que Participar Participar Participativo Pero si me has preguntado Tú Bueno Pero era un comentario No había que No era una pregunta No Era retórica Pura Pues avísalo Claro A ver Tu pajarito ya pasó Y el tuyo Y el tuyo también Sí Vale Lo planteamos así El mejor mover El hexágono El pequeño no El pequeño es mejor Es moverlo No, porque yo lo que quiero es Que esta esquina Y esta casen Porque yo coso De derecha a izquierda Pero es que lo puedes hacer igual No Yo tiene que ser No, yo no Vale Que yo en navidades Me gusta llevar a casa de mi hermana Pues un adornito de navidad Pues este año Igual podrías hacerlos tú Los árboles yo Claro No, no se te ocurre Hombre ¿Y quién monta los vídeos tú? No 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 Va a ser que no Vale Yo te lo cambio No, no, no Lo haré yo Lo haré Sí Hermana Este arbolito Quizá vaya para tu casa O bueno Este u otro similar Ya está haciendo ruiditos Me ha caído la dentadura Como en el vídeo de la semana pasada Que te aburrías Y te pusiste A fastidiarme la máquina de coser ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Te lo conté? Si te pastidía la máquina de coser No, a ver Que me la descolocaste Que yo sé cómo la dejo colocada Simplemente Es como si yo te toco tus cosas ¿Y no no me las tocas? Pues sí Está torciendo un poco Pues no, es que el búho A ver, ¿está torcido? Sí, pero yo le torcería para afuera No para adentro Es que no le puedo coser Si le torce para afuera No le coso ¿Sabes? A ver Vale, vale Si luego Si tiene movimiento Luego No, tiene movimiento sexy Tiene movimiento Es que De chico, de verdad Es que es la bunda Es la bunda No, es que no le puedo coser 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 No, es que no le puedo coser